En uno de mis futuros vídeos de la serie del computador con relés, voy a plantear este circuito para realizar una memoria de un bit que utiliza únicamente dos relés de simple polo y doble tiro. El relé de la derecha es el que actúa como memoria. El otro relé es el que determina en qué momento quiero almacenar el dato de un bit, y lo voy a llamar relé de activación. En este circuito el contacto común del primer relé está conectado a la bobina del segundo relé. Cuando quiero almacenar un bit, lo único que tengo que hacer es activar el primer relé. En este momento la corriente fluye hacia el segundo relé a través del contacto normalmente abierto del primero. La idea es que el segundo relé, que es el relé de memoria, se realimenta a sí mismo a través del contacto normalmente cerrado del primer relé. De este modo, cuando dejo de alimentar el primer relé, el relé de memoria es capaz de mantenerse a sí mismo conservando el estado de la memoria. El problema que tiene este circuito es que presupone que la conmutación del primer relé es instantánea, cosa que evidentemente no es, ya que se trata de un elemento electromecánico. Para ver este punto, he grabado un clip en modo de cámara lenta donde puede verse con relativa facilidad que cuando un relé conmuta de abierto a cerrado o viceversa, por un breve instante el común del relé no toca a ninguno de los dos contactos. Durante el momento del cambio, los contactos del relé están flotantes y de hecho tengo unos leds conectados a los contactos y se puede ver que ninguno de ellos está encendido durante ese breve momento. El caso es que cuando el relé de activación conmuta, durante el breve instante que sus contactos están flotantes, la bobina del relé de memoria se queda sin alimentación. Sin embargo, para que el circuito funcione como memoria, hace falta que el relé de memoria se mantenga estable en su posición durante ese breve intervalo de tiempo en que el relé de activación está flotante. Pero, ¿es eso realmente posible? ¿Es posible que un relé se mantenga conectado, aunque sea brevemente, después de que se le quita la alimentación? La respuesta es que sí. El relé se queda mantenido por al menos un tiempo gracias a su propia corriente de inducción, que circula a través del diodo de flyback. ¿Y ese tiempo será suficientemente largo? En este vídeo voy a intentar responder a esta pregunta mediante el análisis de las ecuaciones transitorias de los circuitos inductivos resistivos, también llamados LR. Pero antes, observen este clip donde efectivamente puede verse que la bobina del segundo relé, señalada mediante el segundo led azul, se queda efectivamente sin corriente durante un brevísimo instante. Y aún así, el relé no llega a caerse, tal como demuestra el led rojo, que está conectado al contacto normalmente abierto. Observando la curva de respuesta transitoria de un circuito LR, podemos determinar por cuánto tiempo un relé es teóricamente capaz de automantenerse gracias a su propia corriente de inducción. A continuación voy a entrar en una presentación que incluye ecuaciones y fórmulas matemáticas, por lo que siéntanse libres de saltarse esta parte y ver las conclusiones finales si lo desean. La ecuación de decaimiento de la corriente en función del tiempo en un circuito LR es esta. L se refiere a la inducción de la bobina y R se refiere a su resistencia, que son datos que conocemos del relé. El valor I sub cero es la corriente del circuito en estado estacionario, o sea, la corriente nominal de la bobina del relé cuando está conectada. Esta ecuación básicamente nos indica que la corriente de la bobina del relé va decayendo con el tiempo de forma inversamente exponencial desde el momento en que el relé queda sin alimentación exterior. La constante L partido por R se denomina constante de tiempo y normalmente se representa con la letra griega tau. También voy a expresar la corriente como un porcentaje o ratio respecto a la corriente nominal y lo voy a llamar R minúscula. Teniendo en cuenta estas dos expresiones, la ecuación de decaimiento de la corriente puede escribirse así. Nos indica que el ratio de caída de la corriente es inversamente exponencial al tiempo transcurrido. Precisamente lo que me interesa calcular es el tiempo, por lo que lo he aislado de la ecuación anterior aplicando algunas transformaciones matemáticas para obtener lo siguiente. Esta ecuación nos da el tiempo transcurrido desde que se desconectó la bobina en relación con el porcentaje de corriente que sigue circulando por el relé debido a su propia inducción. Ahora solo me hace falta encontrar los valores numéricos de la constante de tiempo tau y de R y entrarlos en dicha ecuación. La constante de tiempo la puedo obtener a partir de la especificación del fabricante. Sabiendo que L es 6,61 enrios con el relé energizado y que R es 3840 ohmios, la constante de tiempo de nuestro relé nos sale de 1,72 milisegundos. Por otro lado, he determinado empíricamente hasta qué punto puedo bajar la tensión de alimentación y por tanto la corriente antes de que el relé se caiga. En este test he ido reduciendo la tensión de alimentación paulatinamente y he observado que justo en el momento en que llega a 3,8 voltios el relé se cae. Conservativamente, he considerado que por encima de 4 voltios el relé sigue manteniendo su estado. Teniendo en cuenta que la alimentación nominal del relé es de 24 voltios, puedo afirmar que el relé sigue activado hasta por lo menos la sexta parte de su corriente nominal. Es decir, el ratio de corriente al final justo en el límite de tiempo antes de que el relé se caiga es de 1 sexto. Si ahora aplico los valores que he encontrado del ratio de corriente en el límite y la constante de tiempo a la ecuación que teníamos, resulta que el relé de las características propuestas sería capaz de automantenerse en su estado durante 3 milisegundos como mínimo sólo por su propia corriente de inducción. Otra manera de llegar a lo mismo es observando directamente la curva del ratio de caída de corriente que ya había mostrado antes. Volviendo al circuito que había propuesto al inicio del vídeo, puedo afirmar que el relé de memoria cuenta con un margen de 3 milisegundos durante los cuales sería capaz de mantenerse estable en ausencia de alimentación. En cuanto al relé de activación, el fabricante nos dice que el tiempo de liberación, es decir, de desconexión, es de 0,9 milisegundos. Puesto que este dato se refiere al relé sin un diodo de flyback, es seguro considerar que este tiempo es como mucho el tiempo que tardan los contactos en conmutar, o sea, el tiempo que los contactos pueden estar flotantes. En resumen, tenemos por un lado que el relé de activación puede estar flotante durante 0,9 milisegundos y por otro lado que el relé de memoria sería capaz de mantenerse estable durante 3 milisegundos, que es significativamente mayor que los 0,9 milisegundos. Lo cual nos deja un margen suficiente para garantizar que el bit almacenado en la memoria no se pierde antes de que el relé de memoria se realimente a sí mismo. La conclusión es que este circuito debería funcionar correctamente, tal como de hecho se demuestra en la práctica. ... Gracias por ver el video.